Y vamos a ir acabando con otro tuit de Pascual Serrano, como el anterior, muy lúcido, que nos dice... Bueno, él nos recuerda una noticia. El servicio jurídico de la Unión Europea descarta tomar medidas más rotundas contra Israel por el tema de los territorios ocupados. Aquí se refiere a territorios ocupados no a la Palestina, sino a las nuevas colonias, a las que va fundando año tras año y extendiendo, y extendiendo, y extendiendo con familias de colonos por toda la Palestina histórica. Bien, un informe de los servicios jurídicos de la Unión Europea sobre el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que en julio determinó que los asentamientos de Israel en Palestina violan el derecho internacional, considera innecesarias medidas más rotundas contra Israel. ¡Qué curioso! Y nos dice Pascual Serrano. Llevamos años sancionando a Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, y nunca supimos nada de estos servicios jurídicos de la Unión Europea. Llega la hora de sancionar a Israel y aparecen para decir que no se puede. Vaya tomadura de pelo. Bueno, la hipocresía y el cinismo es exacerbado de estos tiempos, y quizás de siempre, pero ahora se hace más visible, más agudo también, y vemos realmente, o sea, eso nos muestra en el mundo en que estamos, como la hipocresía y sobre todo lo que responda a los intereses imperiales, eso hay que protegerlo como de lugar. Es decir, hay un doble rasero evidente, evidente. Es como el caso que, bueno, aparece ahí un grupo, una organización que pide a la Corte Penal Internacional que detengan a un dirigente elegido democráticamente por su pueblo, como es el caso del compañero Nicolás Maduro. Pero sin embargo a Netanyahu no, o sea, a un criminal como la cabeza visible del régimen sionista israelí, pues libremente campea para Estados Unidos, habla por aquí, por ahí, pero nadie hasta ahora, hasta que sepamos, ha exigido o ha elevado una carta, una propuesta a la Corte Penal Internacional para que sea detenido, para que sea juzgado un criminal. Ah, no, 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 tiene que ver con los países que están, bueno, que tiene Estados Unidos como objetivo para desmontar, para afectar, para derrotar proyectos y procesos revolucionarios autóctonos que se despeguen de esa pretensión hegemónica del gran imperio, el gran criminal que es Estados Unidos. Entonces, esto es lo que alienta, alimenta, más guerra, más genocidio, más muerte y sobre todo, cómo va esta sin razón, esta locura, va permeando otros escenarios y se va anchando, digamos, el crimen en general que en estos momentos está existiendo. O sea, el crimen de potencias, también en el caso de Israel, el estado sionista israelí, una potencia nuclear, apoyada por quién? Por Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos y constantemente estamos viendo cómo avanza, avanza la sin razón, avanza el despropósito, avanza también la crueldad contra los pueblos. Bueno, pues con un mensaje de paz para el mundo, acabamos nuestro programa. Grave preocupación por lo que ocurre en varios puntos del planeta y también, por supuesto, preocupados, seguimos preocupados, seguimos muy con mirada atenta y solidaria a lo que ocurre en Cuba, donde la situación económica no mejora. Hay necesidad de muchísima solidaridad material, política, hay que, bueno, el país tiene que superar esta situación de asfixia, de situación de aislamiento comercial, económico, financiero, provocado por la inclusión del país en una lista falsísima de países terroristas que provoca que no pueda hacer compras con normalidad y, por supuesto, que no pueda ingresar lo suficiente para después hacer esas compras que necesita el país, de medicamentos, de insumos, de materiales, etc. Bueno, mucha solidaridad con Cuba. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Gracias.